En esta oportunidad tenemos ganas de hablar sobre siempre comunicación como paraguas de todas las demás herramientas, pero hay un punto en especial que no hemos tocado mucho y que creo que es bastante importante para nuestra comunicación diaria, nuestra labor, pero tanto en la faz personal como en la laboral. Y se trata de la comunicación no verbal, todo aquello que decimos sin usar nuestra boca, sin palabras. Es más importante, es menos importante, es igual, incide en el movimiento de mis manos, mi manera de vestirme, mis silencios. Y para eso, como siempre, tengo a una colega, en este caso yo estoy aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero mi colega, a quien te voy a presentar ya en unos segundos, está en Ecuador, que ahora le vamos a preguntar si está en Quito. Se trata, y aquí la pongo en pantalla, de María Eugenia Mauge, para los amigos. María Eugenia Molina, ella es además de consultora, licenciada en comunicación social, tiene un magíster en comunicación organizacional, y sabe de este tema. Por eso es que quiero conversar con ella. Mauge, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juanjo, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto es mío, Mauge, y gracias por darnos estos momentos aquí para conversar en el podcast DIRCOM. Y me escuchaste en la introducción, digo, ¿es importante solo lo que digo en la comunicación verbal, o es importante también la comunicación no verbal? Pero antes, si querés, definime en pocas palabras, por las dudas, ¿qué es la comunicación no verbal? Para pasar luego a otras preguntas que tengo muy pendiente. Ok, gracias Juanjo. La comunicación no verbal, para expresarlo en pocas palabras, es la acción de transmitir mensajes sin que medien las palabras. Decimos, quienes estudiamos el tema de la comunicación no verbal, que es el arte de expresarnos sin hablar. Básicamente, ¿por qué? Porque con cada una de las expresiones de nuestro cuerpo, siempre estamos comunicando. Por eso decimos que todo comunica. La manera como nos sentamos, como caminamos, como nos arreglamos, como nos vestimos, la manera como nos peinamos, los colores que usamos, los movimientos que hacemos mientras estamos hablando, todo lo que gesticulamos, todo nos está indicando algo, todo está comunicando. De hecho, del 100% de la comunicación, el 70% de los mensajes que emitimos son mensajes no verbales. Por eso la importancia tan grande que tiene la comunicación no verbal. Así es. Y tan solo el 30% de nuestro mensaje tiene que ver con los mensajes verbales. Cuando decimos mensajes verbales, también está dentro de aquello la escritura, ¿no? La escritura se lo toma como un lenguaje verbal. Pero solamente el 30%. O sea, que lo que escribimos también, cuando estoy chateando, cuando estoy escribiendo un correo electrónico, ya creo que muy pocos escriben una carta a papel por el correo tradicional, todo eso también cuenta en la comunicación verbal. Y la no verbal, todo lo que estabas diciendo. En esto también juega solamente mi forma de moverme, mi manera de vestir, mi manera de mostrarme. ¿O hay algo en mis gestos? Digo, ¿hay alguna vinculación con las emociones? Yo un día puedo estar, hola Mauge, ¿cómo estás? Y otra te puedo hablar más, hola Mauge, ¿cómo estás? Entonces, de ese modo digo, las emociones, después podríamos ver qué clase de emociones o cuántas emociones hay. ¿Hay una vinculación con la comunicación no verbal? Claro que sí. Nosotros tenemos, básicamente existen tres aristas muy grandes dentro de la comunicación no verbal. Tenemos a la comunicación paralingüística, la comunicación paralingüística tiene que ver con todos los detalles no verbales de nuestra voz. Es decir, mientras nosotros estamos ejerciendo el acto del habla, hay algunos otros elementos que no tienen que ver con el discurso que estamos dando, pero que son igual o más importantes que el mismo mensaje que estamos verbalizando. Por ejemplo, tenemos el tono. El tono de voz que empleamos al decir algo nos indica claramente la emoción que estamos teniendo. Por ejemplo, los tonos agudos se asocian con la alegría y el entusiasmo, pero al mismo tiempo pueden ser considerados como poco serios o infantiles. Mientras que los tonos graves son tonos que nos demuestran o que nos hacen entender que la persona que está hablando con nosotros es una persona que tiene credibilidad, que tiene madurez y que nos genera confianza. Otro aspecto de la comunicación paralingüística tiene que ver con el volumen de nuestra voz. No existe un volumen adecuado como norma. Es conveniente indicarles a todos quienes nos están viendo que el tema de la comunicación no verbal siempre tiene que ser visto en su contexto. ¿Por qué? Porque una cultura no necesariamente es igual a otra. Por ejemplo, en nuestra misma Latinoamérica o hablando de mi país, de Ecuador, hay ciertas ciudades o ciertos habitantes de ciudades, sobre todo quienes viven en la costa, que utilizan un volumen de voz mucho más alto que lo utilizamos quienes vivimos en la sierra, en la cordillera. Yo, por ejemplo, soy de Quito, yo vivo en Quito y acá el tono de voz que utilizamos es un tono de voz un poco más suave que, por ejemplo, quienes habitan en Guayaquil. Sin embargo, a pesar de que no haya un volumen adecuado como norma, este viene dado mucho en la situación en la que nos encontremos. Un tono de voz bajo puede indicar cercanía, es decir, si yo hablo con una persona que es un familiar mío, una persona a la que le tengo bastante confianza, generalmente utilizaré un tono de voz un poco más bajo. Sin embargo, esto también puede ser cuando no es con alguien cercano y le sigo hablando en un tono bajo, puede dar la idea de una inseguridad que tenga yo. Tal vez porque no tengo bien preparado el discurso que voy a utilizar o porque tal vez tengo algún tipo de nervios. Quienes hemos sido docentes o quienes somos docentes vemos mucho esto con nuestros estudiantes, por ejemplo. Cuando le hacemos una pregunta y el estudiante no está muy claro en la respuesta que nos va a proporcionar, generalmente baja el volumen de su voz, con lo cual nos está indicando que tal vez está nervioso, que tal vez no sabe exactamente la respuesta, que debe darnos a la pregunta que como docentes le hemos formulado. Te hago una consulta porque incluso te digo más, Mauge, mientras estás hablando yo no sé si ponerme así, si cruzarme de brazos, así, ahora me siento observado, digo, ¿qué le estaré comunicando a Mauge? ¿No? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Me tendría que haber puesto corbata? ¿No? Pero quiero decir, a uno lo condiciona un poquito, pero porque recién me crucé de brazos, después lo bajé, digo, ¿estará bien? ¿Me pongo así? Pero lo cierto es que, claro, cuando yo te preguntaba con respecto también a la vinculación con las emociones, y me llamó un poco la atención esto que me decía, los de Quito hablan un poco más alto, o más bajo me decía, si lo de las montañas, un poquito más alto. Bueno, ¿tendrá que ver con el entorno? No sé, vos quizás me lo podés decir un poco más, pero dentro de las emociones, y la, porque después también te quiero preguntar, tengo muchas preguntas, ¿no? Pero dentro de las emociones, y después te quiero preguntar cómo me desenvuelvo en el trabajo, qué sugerencias me haces para el todos los días, tal vez dentro de casa, en el ámbito laboral también, pero dentro de las emociones, hay una serie de listado de emociones que juegan en mi comunicación no verbal, porque nos estás deshacenando de muchas dudas, o dudas que no teníamos, y que nos están sirviendo para el enfrentar situaciones, ¿no? Así es. De hecho, es importante recalcar que la comunicación no verbal es ese tipo de comunicación innata en los seres humanos. Nosotros, desde que nacemos, desde el momento mismo que llegamos al mundo, venimos con nuestra comunicación no verbal. ¿Qué es lo que pasa? Los estudiosos de la comunicación no verbal, quienes hemos desarrollado como línea investigativa el tema de lo no verbal, sabemos que hay maneras también de poder ir educando a este tipo de comunicación para que no nos juegue en contra, sino al contrario, para que nos ayude en nuestros actos del día a día. De hecho, la comunicación no verbal nos ayuda en muchos aspectos, como por ejemplo, para detectar ciertas mentiras, para que nos vaya mejor en una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a saber de mejor manera cómo actuar. Como tú lo decías, Juanjo, si estoy frente a mi interlocutor, de pronto a la persona que me está haciendo una entrevista para ocupar un cargo, ¿qué hago? ¿Me pongo traje y corbata? ¿Cruzo los brazos? ¿No los cruzo? ¿Me arrimo al respaldo del asiento? ¿O no lo hago? ¿Cómo hago que mis manos vayan jugando en el momento en que yo estoy dando mi discurso? ¿O de pronto tomo una pluma y empiezo a jugar en sacarle o no la tapa? ¿Eso es correcto o no es correcto? Para todos estos elementos y muchos más, nos ayuda el tema de la comunicación no verbal. También mucho para quienes hacen atención al público. ¿Cómo yo complemento el discurso verbal que estoy dando con los temas de comunicación no verbal, con toda la comunicación no verbal? ¿Cómo me visto? ¿Qué colores utilizo? Y, yendo a tu pregunta, que las emociones tienen mucho que ver en el tema de cómo vamos expresando o cómo vamos manifestando nuestra comunicación no verbal. Básicamente, las emociones son respuestas que tenemos a ciertos estímulos. Los seres humanos manejamos seis emociones básicas que son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Entonces, estas emociones están entrelazadas, como te digo, con la manera como nosotros nos desenvolvemos y nos desarrollamos frente a la comunicación, sobre todo, cómo ejercemos nuestra comunicación no verbal. De ahí que te decía que es muy importante por ejemplo que quienes hacen servicio, que quienes hacen atención al público puedan entender y puedan saber de qué manera trabajar su comunicación no verbal para que no les juegue en contra. Es conveniente decir que la comunicación no verbal, ¿qué hace la comunicación no verbal frente a la comunicación verbal? La comunicación no verbal nos ayuda a complementar, ratificar o contradecir lo que estamos diciendo verbalmente. Por ejemplo, si yo soy una persona que hago atención al cliente en un banco, se acerca la persona a preguntarme algo, a que yo le direccione tal vez algún departamento del banco o cómo puede hacer un trámite y si yo con mi comunicación verbal le saludo y le digo buenos días, bienvenido, ¿en qué le puedo ayudar? Pero sigo con mi vista en el teclado, no hago contacto visual con la persona, más allá de que yo con mi discurso verbal le esté dando la bienvenida, mi comunicación no verbal está contradiciendo aquello, porque no le estoy acompañando eso con los gestos que expresan mi cuerpo. Si le digo bienvenido, pero ni siquiera le veo, ni siquiera le dirijo la mirada, ni siquiera le expreso una sonrisa, pues ahí hay un cortocircuito entre los dos tipos de comunicación y eso hay que tener mucho cuidado. Te hago una pregunta con respecto a esto que estás hablando, porque después te quiero hacer otra en relación al tiempo que estamos viviendo. A veces me pasa que, no solo a mí, creo que a la gente en general, ves a alguien, ya sea que viene a la distancia o que de repente tenés al lado tuyo, y en menos de tres segundos, digamos, en dos segundos, te cayó mal o te cayó bien. Esto tiene que ver con la comunicación no verbal, a veces uno le llama aquí en otros países tal vez química, no sé, tener onda, no tener onda, hay una cuestión de química, pero digo, te lo habrán preguntado, le recuerdo a los colegas que nos están viendo en este momento, Mauge es investigadora también, y además está haciendo el doctorado donde me doctoré yo, en la República Argentina, en la prestigiosa y alta casa de estudios, la Universidad Nacional de La Plata. ¿Te pasó alguna vez, Mauge, esto y te hayan preguntado? ¿O lo viviste? Digo, no me cae bien y hace dos segundos que lo vi. Es verdad, sí, bueno, antes de contestar la pregunta, sí, con Juanjo tenemos un lazo muy grande que nos une a haber estudiado el doctorado en la insigne Universidad Nacional de La Plata a la que tanto él como yo le tenemos un cariño inmenso. Los dos años que yo estuve viviendo en Argentina, concretamente en La Plata, para poder hacer la parte presencial de mi doctorado fue una experiencia interesante, una experiencia magnífica de la gente de Argentina en general y de La Plata en particular. Yo solo tengo los mejores recuerdos porque a pesar de que soy ecuatoriana y estuve a 6,000 kilómetros de mi patria, quienes, todos los argentinos con quienes yo me topé, la gente de La Plata, la gente de la UNLP, lo único que hizo es tratarme de la mejor manera y hacerme sentir como que Argentina también fuera mi patria. Esto que tú me manifiestas respecto del tema de los dos segundos para saber si una persona me cae bien o me cae mal, más allá de que no me haya hecho nada, de que no me haya dicho, ni dicho, ni hecho nada negativo o positivo, tal vez, es verdad y tiene que ver mucho con la comunicación no verbal. ¿Cómo esa persona se me presentó ante mis ojos? Simplemente la vi y las emociones que yo manejo hicieron que me caiga o que no me caiga bien en dos segundos. Este es un tema que va absolutamente desde lo emocional más que desde lo racional. Lo racional no interviene en ese momento, es puramente emoción, es puramente algo que tiene que ver con lo no verbal, con la comunicación no verbal con la que esta persona se me presentó. Por supuesto, luego en los siguientes minutos ya vendrá lo racional, empezaré a conocerla, empezaré a tratarla y tal vez esa imagen que yo tuve en un inicio puede cambiar o puede radicalizarse, pero sí, es efectivamente cierto el tema de los dos segundos para que a mí me caiga bien o me caiga mal una persona. Está muy clara tu respuesta. Vos dame un segundo porque ahora te voy a hacer otra pregunta, pero necesito traer algo para que me veas. Hablamos de comunicación no verbal, estamos en tiempos de pandemia, cuarentena, colega, y acá estoy con Mauge que le estoy preguntando cómo es el tema de la comunicación no verbal y en estos tiempos, porque mi cara dice, mis gestos dicen, todo lo que nos está enseñando ella, pero ahora la voy a desafiar en algo más. Quiero que me comente cómo hacemos con la comunicación no verbal cuando salimos a la calle, al menos acá en Buenos Aires ahora, que para colmo hace mucho frío, mirá, mirá esto. Así y todo, colega, qué comunicación no verbal estoy teniendo y qué recomendaciones nos das para poder tener buena comunicación no verbal, con barbijo, tapaboca, gorro, tal vez bufanda, ¿cómo hacemos, Mauge? Sí, 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 realmente uno de los temas que yo tal vez más lo sufrí cuando estuve en Argentina y tal vez lo único que no me gustó mucho es el frío extremo que hace en el invierno argentino y yo también andaba, por supuesto, así de tapada y ahora con el tema de la pandemia, además tenemos el barbijo o mascarilla, como le decimos acá en Ecuador, el barbijo naturalmente nos tapa la mayor parte de nuestra cara y sobre todo ya no tenemos la posibilidad de mostrar o no una sonrisa, es difícil, estamos bastante tapados, estamos bastante tapados con barbijo, con gorro, como dices tú, posiblemente con bufanda además, sin embargo, hay un detalle muy importante, seguimos teniendo la posibilidad de la mirada, la mirada dice mucho, de hecho, hace unos días en una capacitación que yo daba sobre comunicación no verbal, una persona del público me preguntó, ¿es verdad que los ojos ríen con uno? Y es totalmente cierto. Nosotros tenemos alrededor de los ojos unos músculos que se llaman los músculos orbiculares, que son aquellos que nos permiten que en el momento que estemos riendo, se nos hagan unas ciertas arruguitas alrededor de los ojos. Esas arruguitas nos permiten hacerla gracias a estos músculos orbiculares, como digo, y esos músculos están indicando esta acción de tener estas arruguitas alrededor de los ojos, nos están indicando que efectivamente estamos riendo, que efectivamente estamos teniendo una emoción de alegría que la podemos transmitir a nuestros interlocutores, a las personas que se cruzan con nosotros a pesar de tener barbijo. esta comunicación que estás comentando, la de los movimientos, los pequeños músculos, etc., ¿podría definirse algo así como la comunicación kinésica? Porque antes nombraste la paralingüística y nombraste otra, al dar alto o bajo, protésica debe ser, pero ahora nombraste la kinésica, ¿verdad? Sí, todos los detalles que he hablado anteriormente tenían que ver con la paralingüística. La comunicación kinésica, en cambio, lo constituyen todos los gestos y las posturas corporales que nosotros utilizamos generalmente para enfatizar o apuntalar lo que estamos diciendo verbalmente. Por un lado, nuestra mirada nos comunica algo, generalmente nuestra mirada comunica, y por eso decimos que más allá de los tiempos de pandemia por los que estamos pasando, que cuando nosotros reímos o sonreímos de verdad, no solamente sonreímos con la boca, sino que sonreímos con nuestro hígado y el hígado determina o el hígado se muestra visualmente para nuestro interlocutor con esta situación que decíamos de los ojos. Cuando nosotros hacemos las arruguitas en los ojos quiere decir que tenemos una sonrisa sincera, una sonrisa franca. Sonreímos no solamente con la boca, como te digo, también con el hígado y eso se demuestra a través de nuestra sonrisa, si cabe el término, con nuestra mirada. Sonreímos con la mirada. Cuando yo estoy alegre, cuando yo estoy feliz, como ahora que estoy conversando con mi colega de esa tierra linda que es argentina a la que yo amo tanto, realmente sonrío con todo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo una felicidad genuina. Al contrario, cuando la sonrisa no es genuina y es una sonrisa forzada, una sonrisa que no me cabe más que hacer el gesto de sonreír más allá de que yo no lo sienta, efectivamente también nuestra comunicación no verbal nos delata porque decimos que a pesar de que intentemos sonreír, por un lado el timing de la sonrisa es mucho más pequeño. Es decir, sonrío y con la misma facilidad que sonrío dejo de sonreír. Decimos que ahí una sonrisa no es tan real, no es tan genuina porque si yo río de verdad, si yo sonrío de verdad, voy a tener un timing más largo hasta dejar de sonreír, hasta que nuevamente mis músculos de la sonrisa vuelvan a estar en el punto anterior, en el punto de la no sonrisa. Que puedo darme cuenta de cuando una sonrisa es falsa porque uno de los, porque la alineación de los labios no son absolutamente simétricos. Entonces, son posibilidades que quienes estudiamos la conducta y la comunicación no verbal estamos atentos para poder darnos cuenta. Qué difícil debe ser enfrentarse a personas como vos que conocen mucho esto, ¿no? Porque yo incluso a medida que voy sumando edad digo, trato de no reírme fuerte o algo para que no se me arrube la cara, pero ahora vos estás diciendo que una sonrisa sincera y plena, espontánea y de corazón desde el hígado, como comentaste, tiene que tener esas arruguitas. Pero, ¿qué hablaste de la paralingüística? Y también antes te comentaba, hablaste de la proteica, ¿no? Porque cuando los de Quito hablan más bajo que los de la montaña y que hablan más alto tiene que ver con eso. Mirá qué completo que lo estás haciendo, ¿no? Kinésica, proteica, paralingüística, dentro de todo lo que hay y las emociones que enumeraste que eran como seis. También estamos repasando el tema de cómo tenerlo en cuenta a la hora de salir a la calle si uno tiene que estar con bastantes artilugios, mascarilla, tapabocas, barbijo, gorro, etcétera. Para terminar, Mauge, danos algunas sugerencias a la hora de cuando un colega tenga que enfrentar una entrevista, ya sea laboral, con un cliente, no importa, pero enfrentar una situación. Sí, hay algunos, algunas, algunas posibilidades que tenemos para que nuestra comunicación no verbal fluya mejor. En primer lugar, mostrarnos cómo somos, no intentar que nuestro discurso vaya por un lado y lo que nosotros somos por otro lado. Si nosotros somos, por ejemplo, unas personas serias, nos tenemos que mostrar así. Uno de los problemas fundamentales en donde hay contradicción entre lo verbal y lo no verbal es cuando nos intentamos presentar de una manera que no somos. O tal vez cuando no estamos a gusto con la manera como vestimos. Tenemos que tener ahí mucho cuidado para evitar estos detalles. También es interesante para una entrevista laboral, para, en el momento de presentarnos ante nuestro jefe o ante nuestro posible jefe o ante las las personas a quienes atiendo, tener un discurso bastante claro, saber el tema que voy a hablar. porque en el momento en que yo sé el tema del que voy a hablar, esa posibilidad de ese conocimiento me da tranquilidad y al tener tranquilidad mi comunicación no verbal va fluyendo de buena manera y no se contradice con lo que verbalmente estoy diciendo. Tener la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad, de que estoy haciendo uso de mis actos absolutamente transparentes me da esa tranquilidad para yo poder expresarme de una manera adecuada. Sobre todo tener una mirada franca, una sonrisa sincera, presentarme como yo soy y no buscar como decías tú esos artilugios que de pronto nos hacen dudar y de pronto nos hacen ser una persona que uno no quiere ser es lo que más nos ayuda para que lo no verbal y lo verbal se complementen y no nos vayan a jugar en contra. Mauge, nos has dado una súper linda clase sobre comunicación no verbal incluso con ejemplos prácticos y nos has dado muchas sugerencias la verdad que te agradezco mucho desde aquí desde Buenos Aires gracias por todos los consejos y compartir tu conocimiento con la comunidad iberoamericana de Grupo DIRCOM. No, por supuesto que sí gracias a vos Juanjo por la oportunidad por la invitación para mí ha sido de enorme gusto poder estar acá conversando estos momentos con ustedes con todos quienes nos van a mirar quienes nos van a escuchar yo estoy acá a la orden feliz de poder comunicarme con ustedes de poder haberles contado un poquito respecto de la comunicación no verbal no sé si saludarte así con una mano cómo quedaría bien pero sí lo que te quiero mandar es un muy fuerte abrazo DIRCOM decirte muchas gracias y le cuento a los colegas que Mauge también conoce de comunicación de riesgo que para otra oportunidad vamos a estar hablando con ella sobre ese tema nuevamente fuerte abrazo DIRCOM Mauge gracias por todo muchas gracias Juanjo abrazo DIRCOM y abrazo latinoamericano para ustedes gracias